Música Pensaba que una mirada Sagué en la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La certeza se me achica Se agreganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me está acercando los caminos Mi corazón sello contigo Reconozco que al tocarte Me tembló este lapido Provocando que a mi orgullo Me pusiera frente a frente Para evitarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo no ha pintado Unos lindos ojos verdes Unos lindos ojos verdes Y cuando te doy el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso en el cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando lloré en mi amor Y cuando llores por mi mi amor Bendigo el vintre donde viene Sagrado privilegio a tenerte Y ver, ver esos ojitos verdes Abrazos, abrazos, música Poco a poco la distancia Poco a poco la distancia Me acercando los caminos Mi corazón sello contigo Reconozco que al tocarte Me tembló este lapido Provocando que me orgullo Me pusiera frente a frente Para evitarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que en mi cielo no ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te doy el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso en el cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi mi amor Bendigo el vintre donde viene Es sagrado privilegio a tenerte Y ver, ver esos ojitos verdes Y ver, ver esos ojitos verdes